El sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas, el aire huele a pan nuevo, el pueblo se despreza al llegar a la mañana. Al amanecer, al amanecer con un beso blanco yo te desperté. Música La noche llegó, la noche llegó porque la montaña se atragó al sol. Música Y en la montaña se oye un eco de gemidos. Música Porque sé que un día el sol se quedó detrás de la plaza verde río. Música 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 Música